¡Lorentos! Sabes que he tomado una decisión Ando con los Cadillacs Me cansé de las promesas Las mentiras, las tristezas Los dolores de cabeza Que ha causado este amor De los cuentos de princesas Y tus trucos de belleza Que corren por mi cabeza Y no están a mi favor Y es que cada vez Que pasas cerca de mí Deshacer cambiar mi mundo de color Pero tú Estaré siempre aquí Esperando por ti Ya que lo nuestro terminó Me marcharé Te dejaré el camino libre Me marcharé No lo eches a perder otra vez Me marcharé Estoy dispuesto a destruirme Y no volveré a vivir No volveré a vivir Me marcharé Te dejaré el camino libre Me marcharé No lo eches a perder otra vez Estoy dispuesto a destruirme Estoy dispuesto a destruirme Y no volveré a vivir No volveré a vivir No volveré a vivir No me da distresa Tengo que sacarte de mi cabeza Tu firmeza Necesito fortaleza No tengo nada No tengo nada sin mi princesa Ya no me quiere Ya no me besa Ya no me ama No le interesa Lo mucho que duele Si se tropieza La relación te pesa Me estoy muriendo lentamente No te saco de mi mente Tengo que ser valiente Ya estoy triste Profundo Me marcharé Te dejaré el camino libre Me marcharé No lo eches a perder otra vez Me marcharé Estoy dispuesto a destruirme Estoy dispuesto a destruirme Y no volveré a vivir No volveré a vivir Me marcharé Yo lleno la hora de decir adiós Ya el amor desvaneció Incierto Me voy Me voy Mi corazón no es un juguete No Lágrimas no existirán Ya no hay Me rindo y me voy Ya lo siento Tengo que sacarte Pa' lo lamento Me marcharé Tú sentirás Lo que es dolor Me ligero Desde tu momento No me sigo Calando tu cuento Y sentirás Lo que es llorar Por un amor No duele 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 Llorarás Solo es presente Ya verás Que hay otra mujer En mi vida Y lo malo Se olvida O mal Yo diré Me marcharé Te dejaré Camino libre Me marcharé No lo eches a perder Otra vez Me marcharé Estoy dispuesto a destruirme Y no volveré a ver No volveré a ver Me marcharé Te dejaré Te dejaré El camino libre Me marcharé No lo eches a perder Ya ver Me marcharé Estoy dispuesto a destruirme Y no volveré a ver 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 Me marcharé Gracias.